Es temprano para morir. Las noches no eran demasiado distintas unas a otras. Recostarme sobre el colchón, cubrirme con la sábana y quedar de espalda esperando el sueño. Lo que diferencia unas noches de otras es el tiempo que tardo en dormir, pero eso es algo a lo que me he acostumbrado. Ausencia de luces, silencio alrededor, y yo sobre la cama, esperando a que el sueño venga y me permita descansar. Como cada vez, me repito que solo debo respirar con suavidad, dejar de pensar y aguardar a que el latido de mi corazón siga al ritmo apropiado, un poco más lento. Dicen que al momento de dormir todos estamos un poco más cerca de la muerte. Que por eso las pesadillas son tan reales y los sueños más hermosos cobran vida. Pero yo no sueño. Solo tengo algunos vagos recuerdos de lo que ha pasado por mi mente y solo son sombras sin voz ni rostro. Tan solo unos inofensivos acompañantes que no pueden tocarme. Con los ojos cerrados veo en el interior de mis párpados algo que parece en puntos de luz negra. Y luego, la nada. La sensación que se me antoja exquisita cuando al fin he encontrado la frecuencia correcta. Estoy ahí reposando sobre la blanda arena dorada de los sueños, con la disposición para relajarme y desconectarme de todo. Pero mis pasos no me guían hacia la costa de los sueños. Sin embargo, quedo en un limbo flotando sobre una corriente queda, suave y fría, que avanza y retrocede sin llevarme hacia el fondo amable del olvido momentáneo, sin devolverme tampoco a la orilla abandonada de la conciencia. Estoy en un sitio que desconozco, en aguas poco claras que me mecen, pero no me tranquilizan. Entonces, abro los ojos y mi vista capta el detalle de lo que me rodea. Mi cabeza, ligeramente inclinada, puede ver la cadencia en la respiración que hace subir y bajar mi pecho bajo las sábanas. Y los elementos que me permiten reconocer mi cama y mi habitación. Solo me he despertado un segundo después de dormir, me digo, y me dispongo a cerrar los ojos de nuevo, para intentar conciliar el sueño otra vez. Intento cerrar los ojos, intento mantener el mismo ritmo de respiración e intento retomar el hilo de lo que fuera que estuviera soñando. Pero descubro que no puedo hacer esto. Ninguna de mis intenciones pasa de ella, como si me hubiera congelado sin entender cómo ni cuándo. Muy bien, me digo, en realidad sigo durmiendo y esto es un sueño. Pero intento calmarme con esa conclusión y al hacerla es que descubro que no es un sueño, que he despertado y no puedo moverme. Siento los primeros cosquilleos en el empeine, pero no puedo ver en esa dirección. Vuelvo a decirme que todo está bien, que quizás debería voltear para cambiar de posición, o simplemente sentarme, pero mi cuerpo no responde. Otro cosquilleo en la otra pierna, a la altura de la rodilla, como algo que se desliza suavemente. Mi mente busca una excusa para esa extraña sensación y me digo que es la sangre, porque se me han dormido las piernas. Me digo que todo es normal, que es solo una idea el no poder moverme. Pero otra vez no puedo creer aquello que intento decirme. Mis ojos vagan de un punto a otro tratando de hacer algo que no puedo identificar, hasta que se detienen en mi pecho al mismo tiempo que siento más puntos donde el cosquilleo es latente. Algo se mueve en el pecho, bajo las sábanas, avanzando sinuoso hasta mi cuello. Algo que se siente igual que lo que se ha movido en mi pie, en mi pierna y en otras zonas. Trato de moverme otra vez. Lucho para que mis miembros respondan a la orden que les doy. Pero es inútil. Algo se mueve bajo la sábana y para cuando emerge, puedo ver sus ojos color tierra, sin pupilas, pero fijos en mí. Se ha detenido a mirarme mientras compruebo que cada uno de los otros movimientos no es más que una réplica de lo mismo. El repugnante caminar insectoide de esos seres, los mismos que alguna vez escuché crujir cuando, en un arranque de furia y repulsión, pisé con todas mis fuerzas. Los mismos que miré con asco mientras se revolvían en el suelo, con los interiores desparramados y las antenas agitándose con desesperación en los últimos estertores. Sigue ahí, mirándome mientras mi mente vuela hacia el envase de veneno para cucarachas en la despensa, el mismo que usé para rociar en los puntos adecuados en la casa, y siento la náusea en mi interior al comprender de una forma absoluta que no puedo moverme, y están caminando por todo mi cuerpo. Mis ojos se mueven en una dirección y otra, buscando ayuda, pero en la oscuridad de la noche el silencio es completo, tan enorme que puedo escuchar el tormentoso caminar de cada una de ellas con más fuerza, que los latidos de mi propio corazón. Se acerca más a mí, hasta que siento como rasguña la superficie de la piel de mi rostro, hasta que está enfrente de mi ojo derecho y la ve a la cabeza, como si se estuviera riendo, como si supiera todo lo que estoy pensando. Su cara de pequeños ojos oscuros se acerca más y más. Quiero gritar, o al menos cerrar los ojos, pero mis párpados están congelados como el resto de mi cuerpo. El movimiento en mis extremidades se vuelve un murmullo sordo de masticación, mientras esas mandíbulas pequeñas y movedizas se clavan en el globo ocular. Quiero gritar, desmayarme o morir, pero no tengo control de nada en mí. Soy solo una cáscara que aúlla de desesperación. Soy alimento, soy un ojo ciego que se vuelve gomoso y líquido, mientras unas mandíbulas absorben, y otro ojo que ve llegar a otros visitantes ansiosos, antes de dejar de ver.